Dime Jennifer, ¿qué quieres que te ponga el niño Dios en esta Navidad? Una Barbie, papi, una Barbie Venía diciembre y mi hija me pidió que le comprara para Navidad un regalo Y le pregunté, ¿qué quieres hija mía? Y me respondió, una muñeca bien linda Pero no tenía dinero y me pregunté Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago para conseguirle este regalo a mi nena? Una Barbie, Barbie, criolla, una Barbie quiero yo Una muñeca bien linda que le ponga el niño Dios Una Barbie, papi, criolla, una Barbie quiero yo Una muñeca bien linda que le ponga el niño Dios Compadre Luis Taquillo, años mejores vendrán Tanto quiero yo a mi nena que hasta me puse a vender Estampitas de la firma en el mercado en los buses Pero por fin le compré Niña su muñeca era una Barbie criolla Como quería mi nena La 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 El niño Dios de la pusa Ahora ríe alegre y contenta La 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 El niño Dios de la pusa Ahora ríe alegre y contenta Bueno, y yo espero que en esta Navidad Ningún niño se quede sin su regalo Ok Una Barbie, Barbie, criolla, una Barbie quiero yo Una muñeca bien linda que le ponga el niño Dios Una Barbie, Barbie, criolla, una Barbie quiero yo Una muñeca bien linda que le ponga el niño Dios Hija, te mereces todos los sacrificios del mundo Una Barbie, criolla, ella me pidió Para la Navidad Se la puso el niño Dios Era una Barbie, criolla Como quería mi nena El niño Dios se la puso Ahora ríe alegre y contenta Ja, ja, ja Ardete y contenta Ella se puso Tenía su muñeca Que el niño Dios le puso Una Barbie, criolla Ella me pidió Para la Navidad Y el niño Dios se la dio Una Barbie, Barbie, criolla, una Barbie quiero yo Una muñeca bien linda que le ponga el niño Dios Una Barbie, Barbie, criolla, una Barbie quiero yo Una muñeca bien linda que le ponga el niño Dios Un padre y caguala Con sentimiento Para el 25 Ella amaneció Ardete y contenta Ella amaneció Llega,SI Tus場